Eh, Javi, tráeme el móvil, apunta Ángel Ángel mayúscula Nación del 89 L pollífera, polla pollífera R w, w y Como una miñúscula, ¿no? Miñúscula Ten cuidado que están ahí, eh M miserable M minúscula, que es entre la mayúscula y la minúscula La minúscula y la miserable, sabes que es más pequeña Misericordia para todos Que no sé qué significa, pero es una palabra Apocalíptica, no sé, mola Dios, tú lo que se me va a alarma Ten cuidado, oh, un rato anuelos Están todos, pero en la misma posición estratégica, tío Ya veo, ya Hay que ir con silenciador Y matarlos a todos por la espalda Degollarles los cuellos Degollarles los prepucios Hacerle más ancha la polla Oh, un rato anuelos Oh, 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 oh Es Bobby Siempre ¿Cómo va, Pancho? Tienes que, tienes que ser Va calmado, ¿sabes? Con prisa, pero con prisa Que las plantas crezcan a tu alrededor Que digas, coño, las mariposas Las maricuernos Dios, si te llega a matar Hubiera estado súper de guapo, tío Tienes ahí Diez miles Nuestro UV está en línea Cúbreme, me la estoy pajeando Me la estoy recascando Cúbreme, me la estoy cascando Oh, yo tengo un pendentor ¿De dentro, hijo puta? Dios, estas esquinas mágicas, ¿eh? O sea, un lugar de campeón, pero extremo No, me quedaba one Oh, me quedaba one Nunca te he enseñado que mirar antes de cruzar, Pancho Me quedaba one, tío Es la ley del sobreviviente Ya no el superviviente, sino el sobreviviente La ley de la gravepollas, tío La ley de la gravedad Es cuando camino y me piso los cojones, tío Una costumbre Es un poco molesto, lo sé Pero tú, Dapstot Bea, ¿sabes? Madre mía, que me estoy hinchando, tío ¿Te has visto toda la gentezuela que hay ahí, tío? A este paso me saco la megamoa Lo sabes, ¿no? Ya has dicho la palabra mágica Ya no te la sacas Una vez dices, me la saco, ya Ya no te la sacas, ¿sabes? Lo único que te sacas es la polla Para hacerte una pajilla Eh, pues llevo un pollón Que llevo 14, tío ¿Me dará tiempo a sacarme la megamoa? ¿Quién sabe? Solo en Angelizaras, el videochannel Solo en el videochannel ¡Oh! ¡Oh! ¡Una piña mágica! ¡Me mata! ¡Pollas! ¡Po, po! ¡Pollas! Eh, te lo digo en serio, tío Estoy inmunizado ¡Estoy inmunizado! ¡Me he piro! ¡Lo matan ya! ¡Me mato! Puto ratonuelo Mierda, tiene una piña en la mano ¡Eh! Que asco de apillar armas del suelo Que son malas, tío Ya, tío Es que Cuando está cerca la moa No es que te digas Hostia, es un ACR Con punto de mira rojo No, es que te encuentras En la basurilla, ¿sabes? Con miras o los raras Uy, que huelen, ¿sabes? Y todo Es que dicen ¿Qué cojones es esto, tío? Dios, todos los que hay ahí, chaval Ya, ya lo sé Y solo mato a uno Bienvenidos a la vida Hola, me llamo Elmo Hola, soy Supercoco Madre mía, está ahí La dinastía entera Bueno, nos quitan a todos, tío Es que somos más rápidos que tú, Ángel Tío, tío, ya basta La veo, ya Y esa piña de random ¿Qué es eso, tío? Que me mata el cabrón No, pancha la definitiva, eh Mira que granada, chaval Iba a matar a cinco personas del equipo contrario Oh, my God Oh, my God Oh, my God Ah, ¿qué puede ir? 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 Yo me muOpso la mirilla, ¿sabes? Es como… Oz, ojo, 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 oo Ojo, eljo, ojo, ojo Chou jojo Chou jojo Chou jojo Chou no voy Chou Chou